El diablo por perturbar y no le suelta cuatro ratones Música Estaba el gato sentado, estaba el gato sentado Arriba de un animal, arriba de un animal El rato que corre y pasa y el gato que le echa el viar El rato que corre y pasa y el gato que le echa el viar Música Gracias por ver el video.